Hola chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidas a mi canal con Daniela Escalera, su canal. En el día de hoy les traigo un maquillaje con cut crease, pero en esta vez les tendré la línea de brillo por encima. Será para la fiesta de mi amiga que hoy cumple 23. Entonces así quedé y pues así van a ver este look. Sigan mirando, continuamos. Empezaremos con este corrector. The next thing I will be using will be the blue makeup setting powder. Lo siguiente que estaré usando será el blue makeup, polvo para sellar. We'll be using the Bella palette. Usaremos esta paleta. We will begin with these two colors. Este será el color que usaremos. This will be the orange color blue. Usaremos esta paleta. Usaremos la línea negra. This will be the brush I will be using for the black line for the cut crease. This will be the color I will be using. Y en realidad los colores que ustedes usen serán a su gusto. También se puede hacer con un color rojizo por encima o negro. El brillo yo lo he visto usar en color dorado, rosado. Muy bonito. Usaremos el corrector. We will be using this corrector for the cut crease. Ahora usaremos este color champagne. En la negra del ojo. Lo siguiente que usaremos será este delineador. I will be using this L. Voy a ir usando este delineador de brillo. Heavy Metal. Lo compré en Ulta recientemente. This is the eyeliner I will be using for my glitter line. Heavy Metal. I bought it out. This is the eyeliner I will be using for my glitter line. Heavy Metal. I bought it out. This is the eyeliner I bought it out. So, we will... We will be cleaning up our edges with... We will be cleaning up our edges with... With our pestañas, eyelashes, I have two... Gracias por ver el video. Y me agregó un color oscuro. I added a darker color right here. Now, I will be adding some light towards these corners. Oco de luz. 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 Bueno, chicas, así quedó mi look final. Espero que les haya encantado, les haya gustado muchísimo. Que se queden aquí en mi canal. Suscríbanse si no se han suscrito. Les aseguro que aprenderán muchísimo. Y pues nada, eso fue todo por hoy. Este será el look para el party de mi amiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Chau.